En sus cinco artículos, con más de 70 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, luego de haber sido ampliamente consultada ante los diferentes sectores del país. Se cierra la votación. 70 votos a favor, 16 en contra, 0 abstenciones, 3 presentes, se aprueba en los generales. La Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz para los nicaragüenses constituye en un imperativo sin condiciones políticas o económicas de ningún tipo ni naturaleza, que ésta permita el desarrollo de Nicaragua, su economía y muy especialmente la convivencia pacífica entre hermanos nicaragüenses como un hecho real de seguridad ciudadana y humana en Nicaragua. que refleje de forma fehaciente el bien común por lo que se requiere de la aprobación de la presente iniciativa de ley, por lo que esta comisión ha resuelto dictaminar favorablemente la iniciativa de ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz. Por más de cuatro meses, sectores, campesinos, obreros, universitarios, religiosos, organizaciones gremiales, jóvenes y adultos, trabajadores estatales y privados, familias de comunidades originarias de las regiones del Caribe Norte y Sur, brindaron sus aportes para hacer de esta ley una herramienta para el fortalecimiento de valores, la solidaridad, la promoción de la conducta de tolerancia, cultura del diálogo, reconciliación, el trabajo, la paz y el cristianismo. Después de sistematizar, compilar estas propuestas, recomendaciones y sugerencias del pueblo de Nicaragua que quiere paz, que anhela la paz, que anhela vivir en armonía social, en armonía familiar, en armonía comunitaria, surge los contenidos de esta ley, esta ley de diálogo, de reconciliación, de seguridad, trabajo y paz. Cada artículo, cada línea, cada palabra de esta ley se fundamenta en el corazón del pueblo. Nace de ese anhelo de la sociedad nicaragüense de vivir libre de violencia. Esta ley tiene por objeto contribuir al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, inspirado en los principios de libertad, justicia, equidad y igualdad, en función del bien común, en función del respeto y la restitución plena y efectiva de todos los derechos humanos. Jared Clarsenteno, Multinoticias.